¿Qué es la cooperativa? Inicialmente fue como un punto de encuentro donde todas estas mujeres que venimos acompañando han atravesado situaciones por motivos de violencia de género. Encontrarnos acá sirvió para fortalecer los vínculos, para fortalecer ellas mismas, a nosotres como equipo. Iniciamos en un proceso, como te decía, de capacitación y después cuando terminó nos interesaba seguir, se llamaba Hola Productiva y decidimos formar la cooperativa con ese nombre. El proceso fue muy creativo y muy enriquecedor de mi parte porque realmente todas teníamos diferentes gustos, diferentes formas de trabajar y entre todas formamos este proyecto que la verdad que está buenísimo. Algunas se dedican a coser, otras a la comunicación, otras a administrar. Formar eso nos permitía formar algo mucho más serio y completo. Realizamos productos para la industria del ser, como ponchos, lycras para competencias, accesorios varios. Entonces, al complementarnos todas, cada uno en su conocimiento, profesionalizándonos a uno y nos seguimos capacitando en distintas áreas, nos ayuda a formar el equipo de trabajo que necesitamos para este proyecto textil que crezca, que sea más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!